¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mio Poli! ¡Adiós! 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 ¡Que va! ¡Adiós! ¡Fuebos que tienen la tienda! ¡Vamos, aterros! ¡Papá! ¡Vamos, aterros! ¡Hasta allá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Por salir de la venta! ¡Vamos, vamos, vamos ¡Ey! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere, Perro? ¡Esa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Agua! ¡En tu boca! ¡Ey! 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 ¡Dama! ¡Ey! ¡Hasta, señor! ¡Predale! ¡Predale! ¡Ay! ¡Predale! ¡Discara! ¡Suscríbete! 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 Gracias.